También lo que dijo el alcalde Bruce es que ahora están en la búsqueda, todos están concentrados en poder dar con el paradero del criminal, el que le disparó dos veces al sereno Luis Manrique y terminó acabando con su vida. Ya se tiene plenamente su identificación, así que ahora es tiempo nada más de poder dar con su paradero. Este es, aprecienlo bien, este es el hombre que sin ningún tipo de piedad, con total frialdad, es que atacó al sereno Luis Manrique, su nombre es Christopher Joseph Fuentes González de 24 años. Maldito Christopher, es como en los mundo de lampas se le estaría conociendo, si usted conoce el paradero de esta persona ahí podemos ver nuevamente su fotografía. Hacer que se tomele foto a darle captura de pantalla, si nos está viendo por redes sociales, este es el hombre sindicado como el asesino del sereno de surco Luis Manrique. Christopher Joseph Fuentes González, 24 años, recuerden estaba en una motocicleta negra, usaba casco negro, es muy capaz, porque esta gente se cree intocable, es muy capaz que lo pueda seguir usando, así que apenas tenga alguna información que pueda llevarnos a su captura, por favor no se deje de comunicarse con las autorías, pero vamos a cambiar Romy de información. Así es, solamente permíteme a Gastón aprovechar la señal de TV Perú y TV Perú Noticias, porque en todos los rincones del país, a todas las regiones que llegue nuestra señal, ponga atención al rostro que apreciamos de ver, ¿no? Este es el sujeto entonces, el homicida del sereno. Homicida ya. Así que cualquier información, amigos televidentes, en el lugar que se encuentre, sobre todo las zonas fronterizas, porque lo más probable es que este sujeto ya esté preparándose para huir, o de repente ya haya salido, como pasó con el caso de Sergio Tarache, que finalmente huyó a Colombia, y como se activaron las alertas de Interpol, finalmente ahí se dio con su paradero. Así que no olvide ese rostro totalmente, mira con qué desprecio también es que este hombre... Bastante significativa la fotografía, ¿no? Así es, mira, ¿no? Mira, mira a la cámara que registra este momento. Este es el hombre entonces que... Christopher, ¿no? Estamos hablando de Christopher. Christopher González. 24 años, muy bien. Christopher Fuentes González, reafirmamos el nombre, Christopher Fuentes González de 24 años. Gracias.